El rugido más famoso de la televisión regresa. Atrévete a retarlo. Ahora no te pierdas la oportunidad de participar en Ven a Cantar, temporada 2. Ven al casting. Solo debes ser mayor de edad y aficionado al canto. Te esperamos hoy, en el foro 4 de TCS de La Gran Vía, hasta las 4 de la tarde. ¡15 mil dólares pueden ser tuyos! ¡Demuéstrale a la bestia que sí sabes cantar! Ven a Cantar, temporada 2, muy pronto.